Planos cortos, toma tres, farolitos de papel Bye En tus grupos me ensarte y en tu arrullo me dormí Y dormido me quedé, solo pato y hecho un gil La otra noche me encontré la caratita de la dios En la almohada en donde ayer me juraste eterno amor Farolito de papel que alumbraste mi bulín Con la luz amiga y fiel de amoroso berretín A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí Y yo a oscuras acá estoy, solo pato y hecho un gil Solo quedé, yo no tenía más que a vos Pato porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste pucho del ayer Para aliviar esta amargura brava que hoy me das Vos sos linda, vos tenés pinta fina y engrupís Vos un mundo prometés y sin darte despedís Vos el traje te adornás con mi otario corazón Y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló Pero al fin apenas sos farolito de papel Y una noche en lo mejor, chamuscada de caer Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés Mucho humo y poca luz Farolito de papel Para aliviar esta amargura brava que hoy me das Que hoy me das Que hoy me das Que hoy me das Que hoy me das